¡Suscríbete! 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 ¿Quién me tiró ese ID, loco? La concha de la madre. ¡No! Estaba dando la vuelta. ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Best wins! ¡No! 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 Bueno, ponete ahí en la grava, no? Muy buenas tardes para todos gente Como andan, como anda Spy, como andan los viewers Bueno, en minutitos se viene Esta hermosa crew battle Entre Start Y Olympus 12 SMB Así que Los primeros players tendremos a concreto No, 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 ya viene Tendremos a concreto Dándole una mano como siempre Contra Snime No se como se lee Pero Ya está entrando a la sala el compañero Esto es Random Legale Stage Obviamente como es un amistoso Y bueno Hacen un pequeño lag check por protocolo Hacen taunt Si desean Y arrancan la pelea Si salís en la pantalla Spike Viste, ya sos famoso Te felicito Todo en orden Se escucha todo en orden Se ve bien A ver, díganme Ahí los que están en el chat Concreto que ya está listo Ahí en el ring Esperando al rival Impecable Gracias Spike Como siempre Y bueno Mucha suerte para ambos Ojalá que gane SMB Pero bueno Siempre con el respeto al rival Le deseamos suerte también Conozco a Chicho Creo que es Mindness Y a Venom Creo que también lo conozco Y lo demás Sinceramente no lo conozco Así que siempre es lindo Conocer a rivales Jugar con gente nueva Entrenar Y esa es la idea Del online Lo mejor sería offline Pero bueno Todo no se puede Ya que Buenas buenas Para Un fan extreme Gracias por Por vernos Y bueno Podés seguirnos también Que Que en realidad estamos Queremos jugar Crew Battle Bastante seguido No todos los fines de semana Porque uno no puede Pero Bastante seguido Acá quien le habla Es Poseidón Legolas El capitán De Olympus 12 SMB Estoy junto con Link Compañero de equipo Que vino a jugar Acá a mi casa Y bueno Vamos arriba Que el compañero Estaba encendiendo La switch Ahí tenemos El concreto Esperando Muy paciente Y bueno Acá Link Dice que si hay Algún player De Mele Que avise Que él está Para jugar Link También es Player De Mele Así que bueno Ya tenemos 12 viewer Un saludo Para todos Rafa Que se unió A la fila De nosotros Así que bueno Esperemos Que le vaya Bien Estamos esperando Estamos esperando Aún Al compañero Rival Concreto Que se le enfrían Las manos Ya viene Concreto Ya viene Setcito Que dice Vamos Start Tenemos Hinchada De SMB Y también Hinchada De Star Así que bueno Que gane El mejor Esperemos Que el lag Se porte Bien Aunque ya sabemos Todo Que Nintendo Online Es así A veces Viene mal A veces A veces Viene bien Pero bueno Lo importante Es divertirnos Pasarla bien Y conocernos Conocernos Entre los players Entre los países Así que vamos Río Bueno Vamos arriba Sin Acá te estamos Esperando Hinchada 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 Gracias por ver el video. Bueno, mientras esperamos al compañero, vamos a decirle al link para que quede la sala activa, que mientras vaya calentando las manos a concreto. Bueno, mientras... Al final van a mandar a otro, a otro player, en vez de Aslim, parece. Porque se ve que está enchufando todo, está enchufando la consola. Y te vamos a ver quién viene. ¡Vamos! 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 va muy largo esta cruz, que estén pronto, que estén ya con el joystick en la mano, porque una cruz battle se hace bastante ágil, se termina bastante rápido, y está, vamos arriba, que ya en breve, en breve ya arranca esta batalla, ya tenemos 20 viewers, muchas gracias a todos por vernos, sigan el canal, les pedimos que sigan nuestro canal, así vamos creciendo a poquito, hay concreto que le está amasando, viene Chul, entonces, bueno ya esperamos que entre, nomás ponete en las gradas Link, un player que no conozco, no sé que puede piquear, no sé cuál es su main, pero bueno, si está en un equipo, porque se debe jugar bien. ¡Gracias! 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 Bueno, esperando acá el compañero rival, que aparezca en la sala, ¡Gracias! 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 Disfrutar y a pasarla bien. Bueno todo listo, tenemos a un King Kroll, un personaje pesado que manipula los proyectiles y bueno acá tenemos al conocido NES de concreto, a mi gusto uno de los mejores NES de Sudamérica, hacen un pequeño lag check. Y arranca no más, 21 stock para cada lado, arranca la coronita de King Kroll, Dash Attack no conecta, abre el spameo de Pick of Fire, le devuelve con un Bat la coronita del Bakker que conecta, se pone en buena situación entre los dos, el Pick of Fire que se tragó el cocodrilo, arrancaron muy parejo con 60% cada uno, vamos yo le dice en el chat, el Fer que conecta a NES, el Bat que no, a ver si lo puede hacer el Let Guard, vuelve sin problemas, La Bobo Zelda que casi lo chupa a NES, Pick of Fire, Pick of Fire que conecta, el Fer que si se lo lleva, no, el Aper que se lo lleva, buen DI, Pick of Fire de nuevo, bien conectado, vuelve sin problema King Kroll, recordemos que es un personaje muy pesado, pero está en situación muy desgosa, el Cho-Yo que se lo lleva, ya tenemos 20 stock para Star, contra 21 para Olympus 12 SMB, ahora el Edgar, buen Edgar, no lo puede puniciar, Pick of Fire que no conecta, la Bobo Zelda que lo quiere tragar, pero lo frena con el Pick of Fire, Fer Fer, el clásico combito, de NES, Dash Attack no pegó, a ver si logra el Cocodrilo llevarse esta stock de concreto, la verdad que estamos teniendo una buena conexión, muy jugable por ahora, espero que se mantenga así, el Cocodrilo que vuelve caminando, la coronita que conectó, ese Pick of Fire en el aire, abre el Backthrow, se lo lleva, se lo llevó el Backthrow, tenemos 19 stock para el equipo Star, contra 20 de SMB, muy bien, a ver como puede capitalizar esta stock de ventaja concreto, Dash Attack no conecta, le aplaude la cara, el Fer del Cocodrilo casi le conecta, el Backthrow que sí, a ver si conecta el Pick of Fire, casi casi lo conecta, buen spameo de Pick of Fire, la coronita que no, se pone en neutral ventaja concreto, a ver si lo puede desguardiar, pero tiene muy buen recovery, King Carrol como todos conocemos, a ver si el Pick of Fire se lo lleva, el Jojo que no conecta, el Backthrow que no, el golpe de Fer, otra situación de Death Guarding, buen tequeo por parte de Jules, y le conecta al Backthrow nomás, y se lo llevó, tenemos una ventaja para Olympus 12, de dos stock, muy bien concreto, sólido como siempre, perdiendo una stock, y veremos, que player viene, del equipo rival, el equipo rival, y se modula 3, y se pone en el cuento, el equipo rival, pero no lo atorvemos, el equipo rival, bueno, vamos ver, que player viene del equipo star, esperando al capitán de ello que me avise, vamos croqueta le dicen en el chat muchas gracias por seguirnos por ver esta batalla y sigan el canal y sigan el canal bueno viene Ketschi al ring vamos a conocer a este player vamos a ver cuál es su main vamos a ver que piquea y vamos a ver que puedo hacer contra el NES de concreto el top player de Paraguay tenemos a gente en el chat hinchando por Ketschi por el equipo Star y por ahora se viene lindo portando lag espero que se mantenga así y vamos a ver si concreto puede mantener la ventaja contra este player un saludo para toda la gente que nos está mirando y les recordamos que por ahora va ganando Olympus 12 por 2 stock les recordamos también a los demás player que estén listos preparados porque un matchup se puede ir rapidito así no se alarga demasiado esta crew aunque está siempre tenemos paciencia y respeto hacia los rivales Ketschi que ya se viene a la sala muy bien ahí lo tenemos concreto se tiene que sacar una stop hace un pequeño lag check down y arranca nomás a darse bueno a ver señor Link como ves esta crew quien gana para vos hasta ahora es muy temprano para dar una un veredicto pero está lindo hasta ahora en concreto viene el pan sólido del primer game ahora va el contra Terry contra como se llama el jugador Ketschi muy bien contra Ketschi ahora vamos a ver como deliria con este Terry vamos a ver que tan bravo está capaz que viene a llegar a su compañero pero concreto la verdad que no no se achica en estas situaciones el loco sin miedo me mete huevo la verdad que me pongo contra mi el chakra y me hizo bojo así que yo lo tengo que muy bien acá teníamos la palabra de Link el compañero de crew un amigo de la vida y arranca arrancaron normal tenemos un Terry como sabemos Terry cuando llega a 100 se pone muy complicado con su Power Range pero bueno en concreto tiene bastante experiencia contra los Terry así que vemos como puede y se lleva un stop concreto espectacular arrancó con todo muy sólido concreto dejando una ventaja de un player arriba prácticamente el chat que dice con todo queda y tenemos dos stocks para cada lado con Vito Hub Hub no pega Lab B no pega puede ser que sea tu aplicación yo soy reiniciado o fijate porque acá actualizar la página acá anda todo todo bien eso suele pasar que a veces el streaming no es pero es la aplicación de las personas el multi que está ahí que conecta al expert no conectó al nuevo el combito Hub Hub con Lab B increíble pique fighter que conecta a ver si se puede llevar otra top porque ya tiene el GO Terry personaje muy peligroso cuando tiene el GO pero lo tenemos con 155 de por ciento a Ness que con un Backthrow ya se lo puede llevar Terry muy bien concreto sacando otra top dejando a Star con 16 stocks y tenemos a Ketshi llevándose la stock de concreto dejando a Olympus 12 con 19 stocks por ahora manteniendo la ventaja CMB tenemos para try y el B que conecta el grab que si se recupera bien se recupera bien el nerf que no conecta combito de Spare grab hay que casi casi se la da no lo puedo coniciar el afer que conecta bien a ver que puede hacer el compañero Ketshi para acercarse en el score en el score perdón el B que no conecta combito de Hub Hub Power Dunk que le saca casi 100% tenemos ultima stock para ambos Flyers puede ser para cualquiera los dos ya poquito que fue agarrando confianza Ketshi sabiendo que a mi gusto Ness es un mal macho para Terry ya que le corta bastantes combo lo tenemos con el GO a ver si puede pegar un Power Dunk o un Power Geyser hay Geyser que no conecta se toman distancia ambos jugadores respetándose Power Geyser que casi casi buen DI concreto pudo zafar vuelve tranquilamente puede ser para golpear a Lodo y se lo lleva al Dash Attack muy bien concreto espectacular muchas gracias por la participación y bueno vamos a ver si viene Rayo Rafa al equipo a la fila en concreto soy tu fan bueno se viene el rayito por Rafa vamos a ver si pequea si pequea a su Main Mewtwo un jugador peruano bastante sólido muchas gracias a concreto nuevamente y bueno nada está dicho tenemos una ventaja de 3 Stock pero nada está dicho las cruz son así puede ser para cualquiera y se viene el rayo por Rafa va a debutar en la cruz en nuestras filas y bueno mucha suerte para el compañero vamos a ver si pequea a Mewtwo que es su Main se oscurece la pantalla se hizo de noche en la Switch no se me duelen las señores no se me duelen las señores no que 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 no bueno recordemos que Kedgy se tiene que quitar dos Stock pequeño lag check ascent out y arranca normal la batalla vamos Rafa acá que dice Link y se viene entonces su Main se viene Terry contra Mewtwo señoras y señores más señores que señoras en el chat pero está emitida esa la parte acase que no que no sudah vence ah el que no va que no se se eso es bueno 3, 1, 1, go! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si puede conectar los combitos con las pildoritas. Double Smash que no conecta. La Yado de un Ball a ver si la logra cargar. El Disable que no conectó. El Grab que no. Un poquito de pildoritas. El Tornadito que no conecta. A ver que hace con la Yado de un Ball. Rafa. El App Smash que si le pega. Logra conectar el Downer. Y el Cabezazo se lleva otra Stock el Equipo Star. Acercando bastante el Score. Pero justito Rafa que le quita la Stock al compañero. Dejándolo con 14 Stock al Equipo Star. Todavía esto muy parejo. Sigue la ventaja de 2 Stock para Olympus 12. Disable que no conecta. A ver el copito con NAR que puede ser Mewtwo. Dash Attack si. Y tenemos otro NAR. Don Smash que no conecta. Oh. El Forward Smash que conectó. Shadow Ball. Muy bien llevada esta Stock por parte de Rafa. Dejando al equipo con 3 Stock. Lleva un poco y conecta. El Cabezazo. Que logra llevarlo a casi 80% a Mewtwo. Un muy buen Doctor Mario la verdad. Y el Tornadito. Que se lleva este Machapa. Dejando a Link 12 con 15 Stock. Muchas gracias Rafa. Por tu participación. Espectacular. Y bueno. Se va a venir Link a la cancha. Se viene Link a la cancha. Un player que está acá al lado mío. Se pone nervioso. Suspira. Si viene Link. Que pique a Link. Recordemos que ya se tiene que sacar un Stock. Recordemos que se tiene que sacar un Stock. Dos Stock, perdón. Si, tiene que sacar dos Stock. Y bueno. Link que tiene toda la ventaja. Vamos a ver como puede capitalizar. Esa ventaja. Toma distancia. Jogito de Boomerang. El combito con Hapkao. Se puede recuperar bien. El jueguito de Píldora que tiene Doctor Mario. Buena B que conecta a Link. Ah, es B que conecta nuevamente. Dejándolo en 50%. Va a caer que conecta. Se recupera bien Link. Le quiso hacer el Backthrow. Le quiso hacer el Backthrow. Y aparece el amigo Lag. Acá, no sé qué pasó. Parece que se cayó la sala. No es un contesto. No es un contesto. No es un contesto. Sí, lo mufamos. Qué raro. Bueno, pedimos disculpas. No sé qué fue lo que pasó. Pero pasó. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno tenemos una ventaja considerable el bone recovery y no y no pudo hacer el recovery porque le salió el boomerang dejando el score empatado con dos stocks para cada lado y bueno se vendrá josué aquí con nosotros no tengo batería no 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 y y y y y y Valora si quieres Valora si quieres ¿Se va el Valora ahora? Valora si Valora si Gracias por ver el video. 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 Este. Es un beso... So're good. Gracias por ver el video. I'm gonna get in here. Are you of it targeted? combatir un poco, poder remontarlo un poco, cosa de disminuir la distancia o por lo menos de mantenerla, cosa de que podamos seguir avanzando y ir por la victoria al final del acrobato. Vamos a ver contra quien nos toca ahora, a ver que podemos hacer, la verdad que Cephon se acabó de despertar pero ya va a estar con nosotros por las dudas, el señor, que tiene mis respetos, desde siempre, pero vamos a ver que tal, avísame cuando, cuando estoy contento, ah ya esta, quien viene, bueno dale, viene Snim, vamos a ver con quien el juego con Robins, esa, vos con Minni también, ay dios mío, el monito Minni es lo que hacía falta en el stream muchacho, esto va a ser divertido de caster, incluso si no digo nada, ahora voy a ser completamente honesto, este personaje es asqueroso, no lo banco, no lo tolero, me hace calentar cada escoma, más que nada porque soy un main mag, pero están haciendo live check un link ahora para ver si anda todo bien, tiene que sacarse dos stocks Josué, 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 Josué vamos a ver ahora ahora si, vamos jose vamos jose vos podes flaco, vos podes no te cague hermano y claro hay que alentar también a nuestro equipo hay que hacer un poquito imparcial pero yo no puedo evitar muy bien, jose se está sacando las dos stocks para comenzar este combate de básicamente brazos de fideo ya con 30% de ventaja empieza jose 43 vamos a ver que tal un grave en el borde voy a shabardear ahora como siempre me hace cuando le juego con mac y no puede volver jose ya está sacando un stock jose con un 0% con un 0 to death vamos a ver que tal va a poder avanzar ahora 19% va sacándole snim la puta madre me franco este y va ya tiene 25% 61% de jose avanzando en este partido sin miedo al hombre ay le metió ahí fuera el bracito llega con el brazo esos brazos saben van de verdad vamos jose no te cagues que tenés una sola stock vos podes flaco vamos arriba 82% 97% contra 61% vamos a ver vamos a ver si logra y no lo logro y se fue y se liquidó el partido con jose bien igual bien igual buen comienzo con jose bien defendido bien jugado y muy bien el slim también por llevar la ventaja por poder lograr remontarlo la verdad y y liquidar el partido viene spike muy bien vamos a ver si viene con el con el con como se llama el el tigre toño fun times es fun times hasta que le jugas a min min cuando le jugas contra min min no es divertido excepto de esas min min ahí ya te la bancas porque ya sabes que que estás jugando ya sos consciente bien el min está listo para recibir a spike dos stocks sin esmin vamos a ver ahora spike con sus tres stocks si logra equilibrar esta balanza cuánto nos queda mucho dos plays él y vos está perfecto vamos arriba hello dice spike se saludan va a comenzar el combate una stock se tiene que quitar muy bien muy bien con 500 y 500 dice spike concuerda con el 100% es algo muy importante en el que pelear están prontos ya está comenzó la regaron empezaron con 11% con el downer de mil contra el batido vamos a ver que tal hay 38% de ventaja todavía 41 con 2 vamos a ver que tal 43 con 7 spike ya la plataforma vuelve cae con una puja en medio de la stage pega con la gracia de desco todavía no ha podido ingresar a través de su línea de defensa vamos a ver que tal spike como puede adaptarse a ese estilo de juego vamos a ver spike sigue intentando golpear no está pudiendo acertar todavía pero hay casi casi pega el downer se come el counter pero logra mantenerlo a distancia todavía está con el counter cargado carga más el counter este hombre vamos a ver que tal si le logra golpear lo puede hacer pelota vamos a ver que tal está prendido fuego se permito vamos a ver 68% este hombre le acabo de meter es una basura pero vamos pero vamos vamos 47% vos jodés todavía vamos arriba la verdad bastante bien está yendo hasta ahora vamos a ver si logra remontar la spike vamos arriba ay ese escudito no mono más allá hermano más allá más allá más allá más allá vamos a ver si logra liquidar esta stop 88% debería poder zafó justito de bracito en el aire que lo iba a recagar pega en el borde pero logra zafar no cae en la plataforma cae en el medra stage lo mantiene fuera de stage el nymph se está defendiendo muy bien lo está mantiendo fuera de stage no lo está queriendo dejar volver no lo está queriendo dejar remontar esta partida no lo quiere dejar pasar bajo ningún concepto este hombre carga un poquito el counter con un golpe debería poder hacerlo mierda vamos a ver qué tal llega bien justito el borde muy bien vamos a ver spike le pega vamos a ver qué tal vamos hombre vos podés vamos carlitos vamos carlitos eso es da downer a la stage a la mierda lo mandó el equipo rocker ha sido vencido otra vez y lo saca y quedan igualados con un stock cada uno en la stage vamos a ver cómo se define este partido 11% con un downer va se lo devuelve con un backer intenta pegar spike va con 26% contra va sacando 26% de daño a slim le pega el bracito de lejos vamos a ver si llega no le llega a pegar con el escudo del otro 77% de spike 26% de slim vamos a ver qué puede hacer spike ahora para poder remontar este partido vamos spike intenta ver si puede hacer algo en el borde si lo puede dejar a ver cagarlo de alguna manera pero no está pudiendo 105% para spike 56% para slim vamos a ver si logra cargar un counter a ver si lo puede tirar a la mierda con el agarre pero el tema es que no lo deja sacarse tampoco para poder agarrarlo está complicado este partido para spike no está definido pero se puede ver no es fácil vamos a ver spike vamos arriba y le pega y lo saca y lo mata vamos arriba spike todavía qué rica spike remontando esa partida qué rica hermano qué bien muy bien en un jugador se defendió muy bien ese hombre la verdad que implacable no no brutal hermano qué brutal perdón me pongo como loco en estos partidos yo cuando cuando no estoy fumado le pongo ganas de esto y me encanta me encanta es hermoso muchas gracias Lucho por la oportunidad la verdad que la verdad que se movía para todos lados este hombre no dejaba que spike entrara en ningún momento qué lindo partido de haber la verdad estuvo entretenido no voy a mentir la verdad si yo también me saco el oro ahí se se saca el sombrero y le pegó un hermoso backer ahí para terminar el partido que lindo que lindo que se marcha perdón que lo había que lindo grande el tigre toño es verdad grande tigre toño viejo sué jajajaja un hermoso sin ¿Quién va? A ver Diamond Obra que hay Con un Rayquaza ¿Es un Rayquaza de icono? No estoy seguro, no puedo ver Muy bien, está por comenzar el combate Kazuya saca a este hombre Vamos a ver qué tal Va a estar complicado para Spike Pero yo le tengo fe La verdad Este hombre sacó un muy lindo partido de la galera Muchacho Sendo personaje Kazuya La verdad muy lindo Para jugar Traster Instys otra vez Muy bien Mientras Va probando los controles A ver que todo esté bien Debería saludarse Muy bien, Stunt para comenzar Termina de probar ahí Stunt de hoy comienza el combate Comienza con 15% Ya lo está remontando con un lindo combito de 24% 28 Van igualados de momento Vamos a ver qué tal 38 39 No se da ningún respiro entre los dos 66% No puede Ay, Diosito 87% 102% Lo saca para afuera del stage No sé si lo va a dejar volver Le pega con el app Vamos a ver qué tal puede hacer ahora Spike Vamos a ver si logra Por lo menos sacarle un stock A este hombre Vamos a ver qué tal Lo logra agarrar Pamela Lo tira Vamos a ver Spike intenta agarrar en el borde No puede Lo desmaya Lo sacó Pero viene Spike igual Bien defendido Vamos arriba Muy bien jugado Daemon Brutal ese Kazuya Y ahora va el capitán del equipo Lucho No sé con qué personaje irá aún Pero Vamos viejo Neta huevo Que puede La verdad Lindo Kazuya Lindo de ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tal se desempeña Contra el capitán Ojo a los controles Va con el Ryu Con el atuendo blanco Atuendo de gala Ocasión especial Y ahora Se presenta el Ryu Con la música De fondo Para convencer No me quedan más jugadores A ellos, ¿no? Está Bien Tienen una ventaja todavía Pero Se puede remontar Está complicado Cuesta arriba Pero se puede hacer todavía Como decía Spike Con que si lo pinchas Muy bien Muy bien Perfecto Santean los dos Y comienza el combate Empieza ya desde lejos Con 12% 20% Se devuelve Lucho Ya Kunexu A la Jeta Y tira esposos Lo esquiva Bien Lucho esquivando Vamos a ver Qué puede hacer Se intenta agarrar No puede Ay, ay, ay Bien Lucho cubriendo Esas opciones En el ledge Lo agarra Lo golpea Lo mantiene ahí El bolche distinto De su parte No puede pegarle Puedes anundarlo para afuera Porque tiene 130% Para poder sacar un stock Y le saca La primera stock Lucho Con 76% Con una linda ventaja Pero no se puede confiar Tiene que tener respeto Este personaje Porque es bastante difícil jugar Entonces Vamos a ver Cómo Empieza a agarrarlo Manda lejos De la stage Hacia arriba Vamos a ver Cómo vuelve Se agarra al borde Le pega hacia arriba Cuando salta Vamos a ver Qué tal Lo intenta cazar Intentando volver al borde No puede El 71% Con un combito cortito Pero vamos a ver Qué tal Lo agarra justo en el borde Cuando agarra al borde Se cae No hay problema Todavía se puede Vamos arriba 48 58% 62 82 Vamos Lucho Que se puede Golpeando Este hombre Arriba No te caigas Vos podés Vos podés 97% Es el Kazuya Vamos a ver qué tal Vamos a ver si lo agarre Otra Stock Así puede igualar Un poquito Esta partida Vamos a ver Le logra pegar Si No llega a sacar La Stock Buen DI No llega al stage Se come el Yakunetsu 23% No logra pegarle Lo duerme A ver si logra volver al stage Y se cayó Muy bien jugado Star Muy bien jugado Muy buen equipo Notable Todos los jugadores Que han jugado Con nosotros A ver si suele pasar Lucha Tenemos partidas Y a veces No saben mal Las cosas Es parte del juego Pero la verdad Lindos partidos Un saludo A todo el equipo De Star Muchas gracias Por Star Y le pasa el micrófono Lucho Muy bien Bien jugado Equipo Star No se No me leyó Los gimpos Lamentablemente Pero otras cosas Que pasan Esto para divertirse Pasarla bien Conocernos Y bueno Gigi a todos Será una revancha Hasta la próxima Nos re divertimos Espero que ustedes También La hayan pasado lindo Y Gigi para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video